Atención a todas las unidades, llamados de emergencia del sistema 911, hombre morimundo con aparezca de ataque cardíaco, necesitamos asistencia de inmediato en el área. Ven y sana mi dolor, ¿quién es la cura de este amor? Hago este llamado para que vuelvas, tú no ves que estoy sufriendo, es muy dura, es la prueba. Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir. Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir. Tú tienes la receta, la fórmula secreta, para poner en ritmo mi corazón. No existe medicina, doctoreña pirina, para el dolor que siente mi corazón. Ven y sana mi dolor, ¿quién es la cura de este amor? Hago este llamado para que vuelvas. Control, necesitamos asistencia en el área, nos estamos perdiendo, nos estamos perdiendo. Control, se nos va, se nos va, se nos va, se nos va.